John Stewart, ¿desea hacerle alguna pregunta a su acusador? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Acaso no intentarás defenderte? No, no lo haré. Yo me opongo. A esto le llaman un juicio, yo digo que es una farsa. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué crees que haces? Prepárate para lo asombroso. ¡Tráiganlo aquí! ¡Escúchenme! En un caso tan importante tienen que oír a ambos lados. Flash, te dije que no te involucraras. Te usan como chivo expiatorio. ¡Suéltame! Espera. Este ser podría tener razón. No queremos que haya dudas sobre nuestra decisión final, ¿verdad? Claro que no, pero ¿quién hablará por John Stewart? ¿No tienen abogados aquí? Resolvimos el problema de los abogados hace tiempo. Sin embargo, tú puedes hablar en su nombre si lo deseas. Pero te lo advierto. Si pierdes, sufrirás la misma pena que el acusado. ¿La misma pena? Dicen que... ¡Es una locura! No, así fue como resolvimos el problema de los abogados. ¿Qué responde? No lo hagas. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados ante esta injusticia? ¡Yo lo defenderé! Muy bien. Procede. Sí, claro. Pero antes quisiera decir unas palabras sobre... Sobre el habeas corpus. Sí, el habeas corpus. Y el ipso facto. Y phi beta kappa. ¡Tú pastas! Y el aquello. ¡Pálico! ¡No!